A Bioner por darme la oportunidad de poder comentar este webinar, para no tampoco cansar un poco a la gente, y tenías razón Carlos, hay muchísimos webinars a todas horas del día, no está mal, pero también se atura un poco. Entonces, pues sí, como bien decía Carlos, soy como el padre de la criatura, basándome en mi amigo, compañero, diseñador, que es David Morales, que a partir de ahí comenzó toda esta andadura en Bioner. Entonces vamos a hablar hoy de cómo utilizamos los implantes temporarios para proteger a los implantes definitivos que podemos colocar en sitios muy complicados. Desde un punto de vista clínico, comenzamos a ver que, vamos a ver por ejemplo lo que va a ser el contenido de la charla. Vamos a hablar un poco de los temas conservadores, de esos procedimientos en los cuales vamos a hacer una preservación alvelar primero, lo podemos hacer con el dente ingrinder, con el propio diente del paciente o con cualquier biomaterial, y luego colocar los implantes definitivos. Vamos a hablar un poquito de casos complicados, en donde vamos a hablar de la carga inmediata, sobre los implantes definitivos, sobre los implantes temporarios, y unas conclusiones finales. Es decir, va a ser muy práctico, es una manera de presentar a los hermanos pequeños del top DM. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores fundamentales que vamos a necesitar para poder trabajar sobre este tipo de implantes? Controlar muy bien lo que es el bundle bone, ese hueso perimplantario que realmente actúa alrededor del implante, el diseño del implante que va a jugar un papel fundamental a la hora de la regeneración de ese hueso y del contacto implante-hueso. También, la superficie del implante, todos sabemos y ampliamente conocido que la superficie que tiene el BioEdge es una superficie ampliamente demostrada, ya por un investigador muy conocido, y que nos ha dado unos resultados muy buenos en estos últimos años. La posición del implante, los biomateriales que podemos utilizar y los provisionales que vamos a... Creemos que lo mejor no dejamos con esto. Primero, lo que tenemos que tener es una boca muy buena, que esté clínicamente sana, no como esto, que los pacientes te preguntan por qué se me mueven los dientes. Creo que es más que demostrado por qué se mueven. Y es básicamente porque esto nosotros lo llamamos los flying teeth, esos dientes que flotan, ¿no? Si los veis en el hueso, sobre todo en mandíbula, los dientes están flotando, están pegados por el sarro. ¿Y qué necesitamos antes de empezar a trabajar nosotros en una boca? Es que esté sana. Y actualmente, con los protocolos que tenemos, tenemos que controlar el biofil. La manera de controlarlo, mediante diferentes tipos de cepillado, ya sea el cepillo eléctrico como el cepillo manual, la pasta de dientes y nuestros colutorios. Esto es sobre todo, que es el encías, tiene la capacidad de tener un estar hecho a base de agua de mar, que tiene un ácido hialurónico que tiene un efecto antiinflamatorio, el cetilsepiridinio que actúa como bactericida, el xilitol como reduce la placa bacteriana y la lactoferrina que va a actuar como antiinflamatoria, como antibacteriana, como antioxidante y sobre todo va a actuar de manera antiviral. ¿Por qué? Porque este producto tiene una actividad bactericida básica. Esa actividad bactericida básica, por nuestra parte, es sumamente importante, ya que va a actuar muy bien en el surco periimplantario. De esta forma podemos controlar y decir que nuestra estructura y nuestro implante va a estar protegido por las capacidades de este líquido. También decir que con este líquido podemos controlar también la porfiromonas gingivalis y el streptococcus anguis. Por lo tanto la lactoferrina también nos va a ayudar, va a ser la gran desconocida de nosotros, de todos los investigadores y a partir de ahora pues creo que le vamos a dar un poco más de valor ya que esa composición nos va a permitir tener una actividad antimicrobiana contra agentes patógenos. Va a inhibir la formación del biofilm, es antioxidante, es antiviral y hay una parte importante que actúa en el estrés de las personas, es decir, actualmente reduce el estrés. Es muy útil para controlar el olor, la acumulación de placa, actúa en la reducción de una periodontitis leve, reduce el estrés, reduce la inflamación, por lo tanto nosotros tenemos que actuar para nosotros. Y que es importante porque en el tema sanitario, si nosotros hacemos enjuagues con la lactoferrina, antes de empezar a trabajar, tanto el auxiliar, el higienista, el dentista, como el paciente, va a disminuir la carga viral que tenemos en la boca, que es el foco de entrada de cualquier microorganismo. También cuando terminamos nuestra jornada laboral debemos hacer lo mismo. Es importante hacer gárgaras con estos colutorios que tienen lactoferrina, que tienen CPCI, que tienen silitol. Por lo tanto, tiene un gran efecto modulador en antes y después de terminar la jornada. Es importante también porque protege el sistema inmunitario. También vamos a estar protegidos ante el virus y ante cualquier otro tipo de enfermedades. Deberíamos tener una ingesta oral diaria de 1,8 a 3 gramos de lactoferrina diaria durante 8 semanas. Entonces, una vez que nosotros ya hemos decidido y hemos visto que el paciente tiene la boca sana, pues vamos a entrar a los procesos de conservación. Ese proceso de conservador, sobre todo en la preservación del alveolo, vamos a utilizar la melatonina, que todo el mundo me conoce, sobre el tema de la melatonina, que es ampliamente utilizada, como un antiinflamatorio y también antioxidante, que va a estimular la formación del hueso. Si nosotros lo mezclamos con la apigenina K, que viene de la uva, vamos a obtener una mayor cantidad de hueso alrededor de los implantes. Esa preservación alveolar va a ser muy útil para nosotros a la hora de la formación de hueso, aumentando los vasos sanguíneos y también mejorando la integración de los implantes. Por lo tanto, también nos va a ayudar dentro de esa preservación alveolar cuando vemos sitios que son realmente difíciles de tratar, o son casos complicados, porque mejora el módulo de elasticidad de ese hueso, que también estimularía a la formación del hueso y mejor conservación de las crestas alveolares. Es también importante porque estos aspectos clínicos que hicimos con el profesor Putando Soriano, Que en Paz Descanse, y con Javier Guardia, hablando también de que tienen una actividad antitumoral. Y por último, también decir que la melatonina puede actuar en un comportamiento importante en los que tienen difusión eréctil. Pero, ¿por qué es importante usar el diente? ¿Qué es también, además de la melatonina, el diente para nosotros? Esta diapositiva tan bella me la cedió la doctora Hilde Morales, en el cual determinamos que tanto el hueso como la dentina tienen la misma capacidad y la misma formación de mineral, de sustancia de la matriz orgánica y de agua. Por lo tanto, si yo coloco el diente dentro del hueso, se supone por biología que va a funcionar mejor, igual que por supuesto el cemento, pero no tanto el esmalte que es más osteoconductor, que sea más osteoinductor como es nuestra dentina. Por eso, las técnicas de la preservación con la raíz, sí que funciona muy bien. Y esto de funcionar con la raíz del Socor Preservation, que el que lo puso de moda, no soy yo, por supuesto es el gran Marco Hutzeler, desarrolló este tipo de procedimiento en el cual el diente podía mantener la estructura y podía mantener lo que era la altura de la cresta albelar. Nosotros, gracias al trabajo de Daniel Escribano, de aquí de Murcia, y de Pepe Benítez García, de Granada, ellos desarrollaron un trabajo en el cual concluimos que la pequeña parte que dejábamos de raíz en la parte coronal mantenía ese bundle bone. Con esos dos milímetros que dejásemos, ya la cresta albelar no se reabsorbía. Por lo tanto, es importante saber que el diente funciona bien. Pero, podemos dejar el diente intacto, como podemos utilizarlo granulado, ya que la hidroxiapatita que tiene la dentina y el hueso son de una estructura cristalina baja. Quiere decir que se reabsorbe con el tiempo. Ya lo presentó C. Massor con Robert Horowitz y Kotsakis, hablando de que la preservación albelar con los dientes es un material clínicamente indistinguible a lo largo del tiempo en el hueso sano. Por lo tanto, esta preservación albelar es muy buena. Nosotros lo hicimos con Sergio Gerke y Pilar sobre la formación del hueso en los alveolos de los perros. Luego volvimos a trabajar para saber qué cantidad de hueso podíamos obtener con el tema de las partículas. Tanto la dentina como el esmalte son útiles a la hora de mantener el alveolo y evitar la reabsorción del hueso. Pero una parte más importante de lo que nosotros sacamos en conclusión es la tesis doctoral de Álvaro Ballester, en el cual sí que es importante saber que el tamaño de porosidad que teníamos, tanto externa como interna, de esa partícula como todos los biomateriales, era de casi un 45%. Y podíamos determinar que a tanto peso del diente que obteníamos, tanta cantidad de centímetros cúbicos íbamos a obtener de hueso. Y un trabajo magnífico que ha hecho la doctora Snesa Napol junto con Isaac Binderman, hablando del mantenimiento del reborde albelar, y no olvidar la doctora del canto Pingarrón, la hija del doctor Mariano, que también es un trabajo muy bello, publicado en Medicina Oral, sobre el mantenimiento del reborde albelar con la estructura dentaria. Por lo tanto, los casos unitarios que vamos a hablar van a ser relacionados con nuestro implante provisional. Vamos a presentar ahora mismo lo que es nuestro implante provisional. Todo el mundo, desde hace mucho tiempo, viene usando implantes temporarios. Y esos implantes temporarios que hemos ido utilizando durante tanto tiempo, han sido fundamentales para promover la función y restauración de una prótesis provisional, para que el paciente se vaya de la consulta con su prótesis provisional, no temiendo de que los implantes definitivos sufran sobrecarga. Por lo tanto, toda la presión estaba ejercida sobre esos implantes temporales de diferentes formas, de diferentes tamaños. Por lo tanto, las indicaciones de estos implantes han sido siempre, bueno, han mejorado, que es utilizar una prótesis provisional protegiendo primero el soccer preservation, o sea, la preservación alvelar en sitios injertados. También mantener como una estructura de protección, como un stent, para los implantes definitivos, sobre todo cuando vamos a hacer cirugía guiada. Proteger las cargas agresivas que van a recibir los implantes definitivos, que son los micromovimientos. Permiten la regeneración del tejido blando. Permiten la estética y la función, por lo menos el paciente estéticamente está bien, puede masticar, puede comer perfectamente. Estabiliza también en las personas mayores esas dentaduras que se mueven tanto, son implantes muy pequeños, es una cirugía prácticamente mínima y que a los pacientes mayores les viene muy bien. Muy útil en la genesia de los laterales, que muchas veces el espacio que nos queda es prácticamente reducido. Con este pequeño implante podemos llegar a lograr este tipo de estructura y sobre todo se puede utilizar, y una de las indicaciones precisas, que Franz Lambert, una investigadora de la Universidad de Lieja en Bélgica, determinó también en sus artículos que podían ser usados como mantenimiento de altura y de espacio en adolescentes, que van aproximadamente entre los 14, 15 años hasta los 18, que pueden ser utilizados este tipo de implantes. Donde es casi imposible es cuando hacemos un split de la cresta ósea, porque no tenemos otras posibilidades de poder poner una prótesis. Cuando el hueso es de muy baja densidad no va a tener estabilidad y cuando hacemos regeneraciones del maxilar al completo. Por ejemplo, en una cirugía ortognática o tipo de cirugías o injertos amplios. Fijaros que hace tiempo ya salieron estos implantes que son de otra compañía, en el cual podéis ver que hay implantes muy finitos, que se colocan como tratamiento temporario en menos de 12 meses, reciben estas cargas para utilizar una prótesis temporal, sirve también para fijar las guías de cirugía guiada y están hechos de litanio 5, pero tienen un defecto que debajo del pilar ese cuello que tienen es tan sumamente fino que al ser tan fino pueden tener un riesgo de fractura. Nosotros ya publicamos, igual que Eugenio Velas Cortega, sobre los implantes transicionales en la época del 2009 con implantes que eran mucho más pequeños. Pero, ¿cuál es el objetivo del temporal? Es mantener la cresta ósea. Si nosotros a esa cresta ósea le ponemos multitud de roscas, el hueso cortical, que es el que me va a estar manteniendo ese pequeño implante temporario, se va a perder. Por lo tanto, el uso de estos implantes que es durante 3 meses, tenemos que evitar que tengan roscas en el cuello. Este tipo de implantes que veis aquí, también se pueden utilizar. Son pequeños, tienen un diámetro de 2 y 2,3, en el cual permiten, con ese cuello pulido que tienen en la parte superior, mantener como un sellado del tejido conectivo. Otras compañías han desarrollado implantes muy buenos también, de cara al ser temporal, pero tienen una dificultad que con esos 3 milímetros y esa anchura del pilar, no pueden entrar en los incisivos inferiores. El nuestro sí. Por lo tanto, ¿qué hizo Bioner? Bioner desarrolló este implante que me parece absolutamente fantástico desde un punto de vista clínico, que tiene 2.7 milímetros de diámetro, tiene un pitch de 0.8, perfecto para que los teoblastos se puedan integrar, y también muy fácil para luego poder hacer una retirada del implante. Vamos a tener implantes que van a ser de un solo cuerpo, donde uno sirve para cementar, que es el que tienen a la izquierda, que es el TR, y otro para atornillar, que es una gran diferencia que tienen con respecto a los otros implantes temporales. Es decir, no tenemos roscas en el cuello. Facilita la unión del tejido blando alrededor de ese cuello pulido. Es de una sola pieza, de titanio grado 5, altamente resistente. Tiene un collar bastante amplio, para que ese tejido blando se pueda añadir sin necesidad de que sufra ninguna alteración. Tiene un pitch de 0.8. Las roscas del implante son bien amplias con respecto al cuerpo, o sea, por lo tanto, permite una estabilidad primaria adecuadísima. Tiene una superficie exactamente igual que su padre, que es el top DM, es decir, el desarrollo de David Morales con la superficie de la compañía ha hecho que este implante también tome forma. Y aquí podemos hacer dos tipos de prótesis. Una cementada, si le viene bien, y una atornillada, cuando son rehabilitaciones completas, que les va a venir perfecto. O si queréis, para un diente unitario. Bueno, esto ya va en cada una de vuestras indicaciones, pero esta es una de las ventajas que tiene este tipo de implante, el TR y el TR-MI. Eso es que los dos pueden funcionar tanto para el cementado como la atornillada. Aquí los presento. Este es el TR, donde tiene un cuello pulido muy importante, de dos milímetros, y el TR-MI para poder atornillar. ¿Qué hicimos con estos implantes? Se lo dimos a una de las bioingenieras más importantes que tenemos en este país, que es la doctora María Prados Privado, hija del profesor don Juan Carlos Prados Frutos, y donde hizo un estudio sobre la cantidad de cargas y de número de ciclos que este pequeño implante podía soportar. Y la ventaja es que, según las limitaciones, aunque haya problemas, la geometría de este implante puede soportar una gran cantidad de número de ciclos, dependiendo de la longitud del implante. Pero el diseño geométrico del mismo hace que soporte más de 100 N por carga. Para nosotros, el TR tiene una altura cuadrada, o sea, lo que es el pilar, tiene una altura de 7 milímetros, por lo tanto, la distancia interoclusal lo vamos a tener cubierto, tiene un cuello pulido de 2,7, y una altura de 2,3. Por lo tanto, la altura de la anchura biológica va a estar cubierta, porque vamos a dejar todo lo que es la superficie en el interior. Ese paso de espira, que va entre 0,7 a 0,8, lo mismo que el TR-MI. Y esto para nosotros es sumamente importante, porque el cuello pulido que ha logrado la compañía, hasta la altura de un, vamos a decir, un micromini, que es el minicono que tenemos en Bioner, permite hacer carga inmediata con los aditamentos que tenemos en el top DM. Por lo tanto, es muy fácil de utilizar. Podemos hacer lo mismo que si tuviéramos una carga inmediata. La caja quirúrgica es muy sencilla. Tiene una fresa de lanza, que lo vais a tener a la izquierda, la F2, que es de 1.5 a 2 milímetros, y ya estamos en condiciones de poder colocar nuestro implante. Por supuesto, perforamos a 1.200 revoluciones, después bajamos a 800, y con nuestra llave transportadora podemos colocar nuestro implante. Si vemos que el hueso es un poquito más duro, pues utilizamos nuestra carraca con la llave transportadora, con la llave de inserción, y nos va a permitir utilizarlo. Antes de nada, y de entrar a boca, como siempre, hacemos un estudio en los animales de experimentación. En este caso, utilizamos los perros Beagle, y tomamos una impresión para poder saber el diámetro que teníamos de mandíbula, y hicimos una mandíbula en una impresión 3D. Medimos lo que era el espesor de la pared vestibular. Fíjense aquí, tenemos casi 0.5 milímetros, o sea, es enorme y súper grande. Y la verdad que para nosotros es para nosotros muy importante. Es muy bonito saber de que tenemos una calidad de hueso muy aceptable, y dónde colocamos nuestro transicional. Lo colocamos en el interior, en el medio del septum de estas raíces extraídas. Ahí los veis. Esto lo colocamos para poder colocar los implantes definitivos en el interior de esos alveolos. Chequeamos la oclusión para que no se nos rompa, y rellenamos todos los alveolos con el dente ingrainer, los mismos dientes que habíamos quitado, los volvemos a colocar. Por lo tanto, reconstruimos, en el caso que hagamos una socket preservation, estos implantes transicionales nos van a venir muy bien. Van a permitir que el hueso cicatrice, luego los retiramos y colocamos los implantes definitivos. Si no queréis, abrís el colgajo de nuevo, colocáis los implantes definitivos en el sitio que ya teníamos previsto, y luego colocamos los implantes definitivos. Entonces, es importante saber que tiene una multitud de uso. Aquí veis la radiografía como el hueso estaba prácticamente hasta arriba y había crecido prácticamente en algunos casos por encima del pilar. Y esta foto es bellísima. Aquí podéis ver en la histología cómo se queda el tejido blando, cómo abraza a ese pilar con ese cuello tan abierto, pulido, que es para la encía, donde las partículas del hueso nativo del propio animal se ven metidas o están incluidas dentro de ese tejido blando. Bellísimo. Aquí lo podéis ver mejor. Inclusive, les puedo decir que las propias partículas dentales colocadas sobre la cresta ósea y cubiertas por la encía pueden mantener esa estructura alveolar y evitando la reabsorción de la cresta ósea. Aquí en este caso pues se ha crecido por encima. Una vez que nosotros ya hemos determinado de que eso estaba bien, vamos a los casos clínicos. Esta chica se fractura los cuatro incisivos y cuando vamos a quitarlos ves que el reborde alveolar está intacto, la pared vestibular la vemos fantástica. Con este instrumento que es muy suave podemos permitir el decolamiento de todo el tejido blando hacia arriba y una vez retirados los dientecitos con unas raíces tan pequeñas vemos que en el interior veis los alveolos perfectamente intactos. Medimos los alveolos para saber el espesor y aquí teníamos dos milímetros en los centrales y un milímetro en los laterales. Colocamos cuatro top DM de 13 milímetros en el interior dejando el gap siempre hacia vestibular para poder rellenarlo. Colocamos nuestras tapitas de cierre y ustedes me dirán ¿y ahora dónde voy a colocar yo mis implantes provisionales? Porque resulta que esta paciente tiene que salir con dientes y si usted no le hace la carga inmediata ¿dónde lo coloca? Pues miren los peak bones que veis ahí se van a mantener tanto el espacio interproximal de entre central y lateral como entre los centrales y del lateral al canino y lo que hacemos es primero marcamos dónde vamos a colocar los implantes temporales rellenamos con el biomaterial en este caso es el Bionerbond y colocamos dos TR en la parte palatina como los veis aquí lo ubicamos entre el central y el lateral pero en la porción palatina para que a nivel oclusal no toque y podamos colocar nuestra prótesis por fuera colocamos una membrana derma una membrana de piel de cerdo por la parte vestibular y para nosotros es sumamente importante que podamos que podamos que podamos poder sujetar esa prótesis fíjense allá adentro qué importancia que le damos a los implantes temporales toda la pared vestibular la vamos a tener increíblemente perfecta la parte interna con nuestro transicional y colocamos nuestros temporales qué va a pasar con estos temporales los va a mantener mientras esté el periodo de cicatrización y luego es importante poder después retirarlo para que esto cicatrice si nos vamos a los casos complicados nosotros aquí en este caso lo que hicimos es abrir en el maxilar superior teníamos una gran reabsorción del hueso en mandíbula nos quedaban cuatro dientecitos de nada muy pequeños hicimos las extracciones y después de las extracciones utilizamos sus dientes para poder regenerar sobre todo en el maxilar superior más que en mandíbula utilizamos nuestro denting grinder que para nosotros es maravilloso es nuestro nuestro arma de todos los días de poder trabajar con él para nosotros el uso del diente es nuestra regeneración pasamos por los tres procedimientos que indica el laboratorio y en 15 minutos tenemos el injerto preparado junto con el hueso que tenemos de autólogo del propio paciente por lo tanto nos va a ayudar para la regeneración sabemos que si tenemos un centímetro cúbico de diente van a ser aproximadamente un centímetro cúbico son casi 25 gramos de diente 0.25 no está mal eso es lo que nos ahorramos de dinero colocamos los cuatro implantitos en mandíbula para hacer una carga inmediata porque el diseño del implante definitivo para mí es fundamental en este caso vamos a utilizar el diseño del genio David Morales en el cual pues si tenemos un implante de 1 a 6 grados la superficie tratada las roscas bien amplias en la ley en la parte inferior para el bond de bris para las billuditas del hueso y una conexión cónica sobre todo una sola plataforma para poder evitar tener que ir cambiando y porque es importante el diseño del implante ustedes se han dado cuenta que ninguno de nosotros tenemos roscas en nuestro cuello no hay roscas en el cuello no se lo podemos poner a los implantes este problema que muchas de las compañías sufren es que ese cuello tan rugoso lo que hace es producir una microirritación y esa irritación con respecto a un cuello que no tiene ningún tipo de roscas permite que nosotros ajustemos muy bien la encía y evitemos esa pérdida de hueso en las micro roscas lo que ocurre es que hay una invasión bacteriana esas micro roscas llevan las bacterias hasta el final no puedo poner las manos en el fuego por todos los implantes hay algunos que sí y otros que mantienen el hueso hay diferencia entre las micro roscas los micro channels o los conductos o también solamente las muescas cada uno se comporta de manera distinta pero sí que es importante no tocar los implantes cuando están integrados es decir necesitamos tener en todos nuestros implantes el platform switching para poder mantener ese hueso ya que las fibras circulares van a estar por encima en este caso lo vamos a lograr porque el diseño que tenemos de nuestros de nuestro tornillo de cicatrización nos va a permitir una estabilidad de ese tejido gingival y tiene otra ventaja este tapón de cicatrización ya que como es tan anatómico permite que el tejido blando se adhiera bien es decir y proteja como si fuera una especie de sombrilla la cresta alveolar y más importante todavía el estudio de Rafael Delgado indica que ese tornillo de cicatrización amplio permite una reorientación de las fibras vamos a tener más oblicuas y más perpendiculares con respecto a lo que es el eje del implante por lo cual nos van a defender contra los problemas que vamos a tener peri implantarios a lo largo del tiempo por lo tanto esa colocación de nuestros implantes vamos a sumergirlo dos milímetros por debajo de la cresta vamos a evaluar con el hostel o el penguin cualquiera el que tenga cualquier sistema de monitorización de estabilidad del implante colocamos nuestro pilar cónico que es magnífico donde tiene una gran salida para poder conectar nuestros tubos y los pilares provisionales colocamos el teflón y con nuestra férula que hemos hecho a partir de la prótesis de la paciente confeccionamos nuestra prótesis inferior cuando vamos arriba porque empezamos abajo pero siempre podemos tener más huesos para rellenar arriba por lo tanto es importante que cuando trabajemos en el maxilar superior podamos en la mayoría de los casos de reabsorción completa poder quitar el nervio nasopalatino para que la paciente no le duela y para tener un sitio por si tenemos que poner algún implante provisional es un alveolo natural donde podemos colocar un implante provisional en este caso vamos a utilizar el TR donde lo que hacemos es perforar donde van a ir cada uno de los implantes definitivos vamos a colocar seis en el maxilar superior y sobre esos seis implantes después pasamos la fresa de 1.5 a 2 milímetros y posteriormente colocamos nuestros implantes estos implantes van a entrar entre 40 y 45 newtons ahí tenemos los seis implantes puestos en boca y ahora tenemos que cargarlos yo no tengo tanta experiencia con la carga inmediata como tiene el doctor David Morales pero porque soy un poco más temeroso entonces al ser temeroso el desarrollo de estos implantes me han venido muy bien en el cual yo hago la perforación entre medio de los implantes definitivos hasta la longitud que hemos decidido normalmente el término medio del implante que utilizamos es 11 y medio y pasamos la fresa lanza y luego la fresa de 1.5 a 2 milímetros la F2 de esta forma ya podemos colocar nuestro implante y aquí colocamos nuestro TR en la posición ideal dejando el cuello pulido por encima de la cresta toda la superficie tratada del implante en el interior y así a partir de ahí yo ya puedo colocar el implante muchas veces en algunos sitios el hueso está un poquito más duro utilizamos nuestra nuestra carraca y podemos de esa forma atornillar y colocar el implante definitivo 2 milímetros debajo de la cresta y permitir que el implante temporal salga de la cresta otros 2 milímetros más donde va a estar el tejido blanco por lo tanto vamos a estar alejados de la cabeza del implante al cuello pulido del implante de 4 milímetros esos 4 milímetros son cruciales luego a la hora de la integración del implante aquí veis 2 en el sector anterior y 2 en el sector posterior se nos quedaría más o menos así los seis implantes ubicados en la posición que nosotros queríamos 1 3 y 6 y en el 2 y en el 4 colocamos nuestro transicional que sería como una mesa camilla una mesa para poder sujetar los cuatro implantes entonces vamos a cargarlo y lo que hacemos es primero trituramos todos los dientes y rellenamos todo una vez que ya lo tenemos todo relleno protegemos la pared vestibular que para nosotros es muy importante tengamos o no tengamos ningún tipo de reabsorción haciendo compresión con los dedos aplicando una fuerza en el cual sea light nuestra fuerza de los dedos son aproximadamente hasta unos 20 newtons eso equivale a unos 10 a 15 gramos pero lo ideal sería tener una presión de 200 gramos para mejorar la estructura ósea y tener un hueso un poquito más duro por lo tanto en los alveolos sí que podemos aplicar esa cantidad ya que está hueco pero en la parte superior en la parte vestibular con 20 newtons está bien una vez que ya lo hemos colocado colocamos hacemos la sutura con el dique de goma hacemos nuestras perforaciones donde vamos a colocar por encima de la sutura colocamos nuestro dique de goma para proteger que la resina no penetre en el interior del tejido gingival y con el estructur preparamos los temporales de esa forma colocamos la prótesis parte del pilar del implante se queda fuera para que haya una unión epitelial alrededor de ese pilar y si lo vamos a hacer en el TRMI lo hacemos de otra forma es más o menos lo mismo colocamos nuestros cuatro temporales y aquí cambia un poco la manera de trabajar colocamos nuestros diques de goma nuestros pilares temporales que es lo que nos va a permitir poder colocar la prótesis temporal y ahí pum ajustamos su prótesis atornillándola entonces tenemos dos opciones o la cemento o la atornillo ya va de cara a cada uno como le sea más cómodo de todas las maneras vamos a tener una carga inmediata sobre esos temporales o la otra manera y lo que normalmente hacemos nosotros es colocar los temporales tomar una impresión y sobre esa impresión se la enviamos al laboratorio mientras tanto el laboratorio comienza a funcionar nosotros le podemos colocar sobre los TR un capuchón o un nuestro pilar de cicatrización y ajustamos la prótesis rebasada sobre un acondicionador de tejido eso tarda día a día y medio en mandarnos el provisional luego lo que hacemos es desmontamos nuestro tornillo de cicatrización y ajustamos la prótesis atornillada hecha por el laboratorio o sea que tenemos dos maneras de trabajar digamos tres una sobre el TR y dos sobre el TR-MI en el caso del maxial superior veis aquí como se han quedado los seis implantes superiores con los cuatro temporales que ocurre abajo abajo que hemos hecho carga inmediata pasan los cuatro meses y cuando cuando busco los cuatro meses me encuentro que en la parte inferior hemos tenido un problema hemos perdido dos implantes fíjense arriba al quitar los transicionales como se queda la cicatrización pero que bueno es esto perdemos los implantes definitivos en mandíbula por haber hecho una carga inmediata y ustedes dirán claro lo he hecho a propósito para poder colocar los implantes transicionales no he tenido mala suerte este hueso estaba muy duro probablemente frecé de más se quemó etcétera etcétera lo perdí pues separamos protegemos con estas cucharillas el nervio y colocamos tres implantes más de un lado y dos implantes más del otro colocando nuestros pilares los implantes temporales para protegerlo y aquí dejamos los dos implantes definitivos que estaban integrados y colocamos tres más como lo que veis aquí aquí ya tenemos una técnica que si estuviera mi bendito nuestro bendito profesor que era Carl Misch que en paz descanse decía que era la técnica A B C D E por lo tanto teníamos tenemos una carga perfecta y ahí lo tenéis los tengo acoplados sobre cinco abajo y en la parte superior los cambiamos y atornillamos sobre los implantes definitivos que ya estaban integrados lo que ocurre aquí es que al perder esos implantes nos obliga a colocar más implantes para tener una carga más segura sobre esos implantes definitivos al final al cabo mandíbula se quedó con siete y el maxilar con seis los seis de arriba estaban súper protegidos por los temporales siete meses después de la primera cirugía podemos atornillar la del maxilar superior y atornillar mandíbula fijaron la estética muy bonita para ella con su boquita tan chiquitita que tenía y aquí está el ajuste sobre la conexión cónica que tiene este implante que me fascina tiene una estabilidad increíble hace una soldadura en frío en los corners de la conexión y está en la barra en el maxilar superior y en mandíbula este es un año de seguimiento los implantes no han perdido absolutamente ningún milímetro de hueso aparte de haberlo sumergido esos dos y para nosotros es muy útil el uso de los temporales vamos a ir a otro caso fíjense este caso es muy curioso porque este implante parece una antena es decir se llama el implante antena ¿por qué? porque no sé qué narices hace un implante puesto en el medio con un problema periodontal superior impecable entonces bueno pues la paciente me aparece le hago el escáner y veréis que parece una antena parece una antena de conexión con los móviles sacamos todos los dientes están perdidos se mueven muchísimo aquí lo veis con una pérdida de hueso importante en el maxilar superior con un solo implantito y hacemos el modelo superior para hacer por CADCAM hacemos un modelo superior para poder controlar y hacer una prótesis temporal plan A una férula de vacío plan B y así podemos trabajar con más seguridad en el maxilar superior en este caso usamos el TR donde cortamos las papilas primero para quitar toda la inflamación retiramos los dientes retiramos el implante y con la cubia quitamos todas las papilas eso nos permite evitar tener que levantar un colgajo amplio solamente a nivel cristal para mantener el bundle bone colocamos 8 top DM aquí los veis 12 en los centrales central canino segundo premolar segundo molar más o menos 1, 3, 5, 7 con los dientes que hemos retirado utilizamos ese hueso para poder regenerar los defectos óseos pero previamente medimos con el hostel para saber qué estabilidad primaria tienen estos implantes ahora decidimos preparar el lecho quirúrgico para colocar nuestros implantes temporales este es el el vídeo donde podéis ver que se desmonta se desmonta de aquí se desmonta de aquí ya tenemos el pilar y cuando ya lo tenemos listo colocamos nuestra llave de inserción sobre el implante giramos el dispositivo y nos queda la base del implante para que no se toque en la parte del plástico ya tenemos el implante preparado y nos vamos a boca y entonces aquí una vez que ya lo tenemos en boca que lo tenemos perfecto comenzamos a colocarlo entre medio de los implantes definitivos como ya veis ya hemos colocado algunos otros y con mucho cuidado con mucha paciencia con mucho cariño e intentarlo colocarlo lo más paralelo posible dejando todo el cuello pulido por encima de la cresta para así facilitar el ajuste de la encía esta es la manera hay que dejarlos con ese cuello justamente por encima de la cresta así permite la estabilidad de la encía alrededor de esas dos aros metálicos que tiene ese cuello pulido rellenamos con el diente del paciente fíjense cubrimos todos los gaps todos los espacios que existen y para nosotros es importante y colocamos seis transicionales más es decir la paciente en una misma mañana se lleva 14 los ocho definitivos más los seis temporales y tenemos que tener siempre preparados el líquido de goma la vaselina para poder retirarlo y quitarlo y el estructuro o cualquier otro resina en el caso neotrizo en la estructura y una férula provisional para poder hacer los temporales lo colocamos en boca chequeamos la oclusión y cuando ya el estructuro o cualquier otra resina endurece la sangre aparece y es el momento de retirar la férula transicional ya tenemos la prótesis definitiva chequeamos la oclusión para que la paciente se pueda ir y esta es nuestra radiografía posoperatoria como veis en la parte de arriba hemos logrado colocar los ocho definitivos más los seis transicionales en este caso los implantes son de 11 y medio excepto en el del canino en el 23 que era del 13 y así nos permitía tener una estabilidad de esa prótesis durante el periodo de cicatrización y el caso más complicado con el que vamos a terminar la charla es este paciente que tiene además si ustedes pueden ver en la parte inferior por encima del conducto del nervio dentario inferior tiene varios puntitos blancos que son cálculos en la glándula parótida en el cual ha sido muy difícil él tenía muchos problemas a nivel de de saliva y nadie lo entendía entonces un día viendo la radiografía nos dimos cuenta de que tenía cálculos tanto en el derecho como en el izquierdo mandamos al otro rino para que le ayude a eliminar esos cálculos y cuando el paciente volvió a los tres meses ya estaba listo para poder operarle en el caso del paciente solamente tenía el sector anterior por lo tanto había que quitar todo arriba y abajo y comenzar de cero el paciente tenía dos removibles y esos dos removibles funcionaban muy bien pero claro el hombre no podía comer de manera adecuada comenzamos por debajo porque estos dientes estaban sumamente móviles levantamos abrimos y una vez que hemos quitado fijaros la pérdida de hueso que hay a la altura del canino inferior izquierdo y en el derecho en los dos hay una pérdida de hueso brutal de la pared vestibular y decidimos colocar seis implantes abajo sumergimos el top de M dos milímetros por debajo de la cresta divino implante y colocamos dos implantes por detrás del nervio y los otros cuatro por delante es decir así teníamos avanzábamos todo lo que más podíamos para evitar un cantilever posterior tallamos nuestros dientes los pulimos bien le quitamos el esmalte dejamos solamente dentina preparamos nuestra estructura de dientes que es para nosotros fascinante poder rellenar y aquí le colocamos cinco implantes temporales es decir once abajo los tres delante para poder mantener la estructura donde él ya estaba acostumbrado a comer donde más carga iba a recibir y dos en el sector posterior suturamos nos vamos arriba y quitamos los dientes de arriba entonces en este caso volvemos a hacer el mismo uno tres cinco siete tenemos el superior ocho implantes arriba seis implantes abajo y le colocamos seis implantes temporales para mantener la estructura de la prótesis temporal para nosotros es fascinante y todos esos gaps todos esos espacios que hay entre medio de los dientes los rellenamos con el bomb burger que con todo el hueso que sacamos abajo hicimos una hamburguesa de hueso más nuestras membranas y de esa forma podemos poner el hueso del propio paciente también mezclándolo con el diente que le hemos quitado por supuesto tenemos que aprovecharlo entonces de esa manera lo colocamos le damos volumen al maxilar superior y colocamos la estructura esta es la una vez que hemos terminado ya colocamos nuestro dique de goma y colocamos y aprovechamos para hacer nuestras dos prótesis superior e inferior así se va el paciente es decir tiene en el maxilar superior ocho implantes definitivos y seis temporales yo duermo super feliz porque sé que no voy a tener un problema en esa prótesis jamás y en la parte inferior dos implantes detrás del nervio y cuatro por delante quiere decir que esa esa estructura nos va a mantener y nos va a proteger los implantes definitivos que pasa los tres meses el paciente come también cicatriza bien la encía se va para arriba la otra se va para abajo se mantiene cicatriza pero se fractura se fractura donde le estás acostumbrado no le estás acostumbrado a comer el sector anterior no pero el sector posterior sí y a los tres meses de cicatrización fíjense qué hermosa está la encía cómo está curada yo estoy tranquilo puedo descubrir esos implantes de una manera super adecuada y este es el maxilar superior hay un poquito más de irritación porque aquí el trabajo fue un poco mayor hicimos más extracciones abrimos más entonces bueno pues la irritación era un poquito mayor pero mi laboratorio que es clásico brutal o sea bellísimo una estructura bellísima con una cerámica perfecta para poder colocarlo en el maxilar superior y en mandíbula y está en la prótesis superior e inferior bellísimo trabajo del laboratorio clásico taller dental que Paco Carrillo me estará escuchando pero vamos y si no me escucha porque me habrá escuchado me parece brillante precioso como se ve la prótesis lo mismo que queda en boca que nosotros claro tenemos que desmontarlo una vez al año para poder limpiarlo pero esto es precioso para mí es un trabajo muy bonito del laboratorio y aquí es donde el laboratorio se ve realmente las manos no la nuestra la nuestra es colocar los implantes donde debemos en la parte inferior la prótesis está ajustada a cabeza de implante y en el maxilar superior hemos puesto una interfase donde veis que el hueso está impecable impecable por la cresta de estos implantes y este artículo saldrá a finales de mayo el uso de los provisionales en la en la en los en los casos de complejos de cirugías complicadas por lo tanto terminando ya y que no sea tan pesado este webinar quiero que se lleven un pequeño mensaje para casa como como conclusión a los implantes definitivos decirles que el cuello del implante desde un punto de vista personal como científico como investigador o como o como clínico sobre todo clínico es que los cuellos no tienen que estar con rugosidades al menos uno o dos o tres como ven en el c1 que está muy bien porque protege muy bien el hueso pero intentar que el hueso esté que que podamos tener un cuello liso que le encía que el hueso se una muy bien evitando tener muchas roscas por supuesto no utilizar el hexágono externo y en el sector posterior en el sector posterior utilizar nuestro implante con el tapón de cicatrización por supuesto transformándolo en un cuello importante para la cicatrización de la encía sin roscas dos milímetros por debajo de la cresta que tenga el platform switching sobre todo en el cuello del implante si vamos al cuerpo la longitud de las roscas que van a salir tienen que ser de 0.8 a 1 milímetro en la parte apical tenemos que tener el aleibo que es para poder esa zona de liberación para que pueda pegarse las virutas del hueso y otra cosa importante es que sea autorroscante con eso estamos tranquilos y sobre los implantes temporales saber que nos van a proveer una estructura amplia protegiendo los sitios injertados muy bueno para estabilizar las férulas de cirugía guiada durante la colocación de los implantes y para las férulas de cirugía que no sean guiadas los que están acostumbrados a ser férulas quirúrgicas protege a los implantes definitivos de cargas nocivas mantienen y protegen el tejido blando durante el proceso de la cicatrización la estética y la función que el paciente pueda comer que pueda salir sirve también como anclaje ortodónsico si nosotros lo colocamos como anclaje ortodónsico varios ortodoncistas me lo piden colocándolo en los sectores posteriores mandibulares para poder traccionar para poder traccionar a los dientes estabiliza la prótesis en pacientes muy ancianos es muy útil para usar en pacientes que tienen agenesia de laterales y hay otra cosa importante no olvidemos que los niños los adolescentes que han sufrido un traumatismo y que podemos devolver ese perfil psicológico que han perdido de su autoconfianza de su manera de ver la odontología de otra manera podemos colocar este implante haciendo técnicas de regeneración también para mantener la anchura y la altura de ese hueso hasta que cumpla la edad indicada para la colocación del implante definitivo y esto es todo muchísimas gracias y estoy a la espera de las preguntas que puedan realizarme gracias